Bueno mi plebada yo vengo en este momento para que ustedes me den todo su apoyo Yo vengo a venderte, a compartirte una meta mía, perdón Un sueño que el día de mañana quiero que ustedes lo traigan bien puesto No soy como ese tipo de persona que no me pongo el cuero bien puesto Recuerda nosotros la raza aquí en el norte los ponemos bien bonito el cuero Bueno plebada mayoría de nosotros nuestra raza tenemos metas y sueños Y que tarde o temprano vamos a llegar donde queremos Pero por eso me tomo el minuto para decirle a todos ustedes que me apoyen Y les pido de favor que me apoyen con lo que voy a sacar mi brand Bueno mi plebada si se dan cuenta mayoría aquí en el norte nuestra raza saca a vender plátanos, flores, naranjas Plebada y esa plebada no se las arruga nada el cuero Cuando has mirado de nuestra raza que estemos así miren Así Si yo estoy sacando este tipo de diseño para todos ustedes porque tengo metas, sueños y en verdad quiero que me apoyen Acuérdense de la abejita que cuando lo miren en unas sudaderas, camisas, pum, pura tigrisa Recuerden muy bien que a nuestra raza no nos arruga el cuero Me emociono tanto que a veces hasta las palabras se me amarran bien bonito en los labios Pero recuerden plebada no voy a estar ahí pidiendo donaciones Ahí está Porque la verdad a nosotros nos gustan los cueros de rana Todas las cosas mayoría de veces no nos caen del cielo Tenemos que atorarle machina al tigre Y por eso estoy haciendo este video Para que el día de mañana yo saque mi página Y les pida su apoyo Quiero que apoyen esta marca Ay no más Se va a llamar Tiger Quintero con la abejita azul Ay no más Para todos ustedes el día de mañana ya va a salir esta marca Y les estoy avisando a todos ustedes para que se acuerden Que aquí en el norte y donde estemos Nunca se nos va a arrugar el cuero Una raya más al tigre Recuerden aquí estoy en la ciudad de Pomona levantando muertos Una gorra mía que voy a sacar Bueno de nuestras gorras va a decir así No le tengas miedo a aquel que mata el cuerpo Dele miedo a aquel que mata el alma y el cuerpo Mayoría de ustedes saben por qué lo digo tanto Porque aquí estamos dándole macizo Y el día de mañana que se te venga un problema en tu vida Acuérdate de ese lema Porque mayoría de nosotros Algunos Somos demente Ya saben que Y por no decir Y aquí si el día de mañana tienes un problema Y te me aguitas Acuérdate de este lema Y qué tipo de persona soy yo Recuerdo una cosa No soy inmortal Pero soy Ser humano Intento hacer las cosas bien Y les vuelvo a decir otra cosa No me quiero comer el pastel yo solo No hay que ser egoísta 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 Gracias.